hola mis amigos los saluda tu amigo camionero virtual como estamos espero que te encuentres muy bien y el día de hoy te traigo un hermoso mod que yo sé que te va a gustar mi amigo son unas planas con unas cargas súper súper chévere trae un montón de cargas así que quédate a ver el vídeo del principio bien porque te voy a explicar cómo va a ser la instalación verdad así que bueno antes de eso yo te invito a que te suscribas al canal que compartas y que actives esa campanita para que lleguemos a más personas mira te voy a mostrar estas bonitas planas verdad mira chécatelas mi amigo espero que sean de tu agrado mira traen diferentes tipos de cargas ahorita te voy a enseñar todas las cargas que trae verdad trae bastantes diferentes tipos están super super chévere mira chécate aquí trae un tractor de un tractor con su remolque así que espero que sea de tu agrado mis amigos así que bueno pues vamos a ir directamente al enlace que te voy a dejar en la parte de allá abajo así que vamos a salirnos del juego para ir al enlace verdad y así mostrarte cómo vas a obtener estas bonitas planas así que nos vamos a ir al enlace y nos va a llevar a esta página donde aquí vas a encontrar las miren chécate estas son las planas así que son fontaineer revolución drop deck para la 1.48 como verás trae buenas cargas mira trae buenas cargas así que bueno pues ya depende de ti qué tipo de cargas miras puedes llevar a árboles trae un montón de cargas así que te vas a bajar en esta parte de acá abajo y le vas a dar en mod fire verá para que te lleve a esta otra página donde le vas a dar en general link no vamos a esperar a que esta barrita azul se llene y a continuación vas a dar en don la cierra se está o das un clic aquí en esta parte y das don la nuevamente y automáticamente se te empieza a descargar ok así que vamos a esperar a que se descargue pesa 617 megabytes son las for time drop de así que bueno lo que se descargan vamos a hacer los créditos que son para el amigo pinga para pinga ahí están los créditos para el amigo pinga así que bueno pues vamos a irnos directamente a nuestro gestor de descargas verdad para ver cómo va el proceso ya está en archivo y css de verdad así que es importante que veas el vídeo de principio a fin mira ya se descargaron ahora nos vamos a mostrar en carpeta y aquí están lo único que va a hacer es seleccionar las clic derecho y le vas a dar en cortar nos vamos a ir a documentos a la carpeta american truck en la carpeta mods y aquí las vas a pegar a mí me pide reemplazar porque ya las tengo ya te las muestre así que vamos a cerrar esto vamos a minimizar esto y nos vamos a ir directamente a nuestro juego para mostrarte dónde vas a encontrar estas bonitas planas verdad así que deja tu la y comparte suscríbete y activa esa campanita para que lleguemos a más personas recuerda que en esta en este canal te traemos los mejores modos verdad hay muchos que de aquí bueno pues también toman parte de los mod para hacer sus vídeos así que bueno pues ya estamos aquí nos vamos a ir a gestor de mods y ustedes les va a parecer así desactivado ahora son estas las que dice for time drop dead y le van a dar doble clic para activar las verdad luego le dan en confirmar cambios y listo mis amigos se meten al juego para comprar estas bonitas planas verdad que trae diferentes cargas ahorita te voy a mostrar así que bueno yo voy a quitar esta carga verdad porque es con la que les estaba yo mostrando vamos a eliminarla y ahora si nos vamos a comprar remolques luego nos vamos a ir aquí donde dice for time verdad lo seleccionan y ajustar ya ustedes lo ajustarán a su modo eso ya depende de cada quien verdad ya podrán ustedes irla ajustando les repito eso ya depende de cada quien ustedes ya con calma irán haciendo sus ajustes de estas bonitas planas me vas metiendo sus cajas todo lo que sea necesario para este bonito remolque luego ustedes ya le van a dar en confirmar y no van a dar en compra verdad yo no las compro porque ya la tengo así que yo me voy a salir y como verás yo ya las tengo aquí montadas verdad ya tengo montadas las planas así que ya se diría cosa de que tú vayas tu miento tus planas a tu gusto a tu modo el color que tú desees vamos a ver las verdad sin cargas como se ven para que así puedas echarle son pistas así que chéveres así que mira te voy a mostrar qué tipo de cargas trae vamos al mercado de trabajo nos vamos a ir con tu propio remolca y mira trae un montón de cargas te darás cuenta que podrás transportar mequinaria podrás transportar este por diferentes tipo me la trae un montón de cargas de cargas depende de lo que tú quieras tu voz la chica te rollos de alambre llantas puedes transportar concreto un montón de cosas que tú puedes llevar con este bonito remolca así que yo te invito a mi amigo que me regales tu like que compartas que te suscribas para que lleguemos a más personas recuerda que aquí te traigo los mejores hasta un helicóptero puedes llevar vamos a darle vamos a darle fijar como navegador y vamos a tomar esa carga del helicóptero que les parece para mostrarte como está bien chévere así que voy con cámara cero hacia donde está el helicóptero vamos rápido rápido donde está el helicóptero para tomar esa bonita carga ahora ya llegamos así que está aquí abajito está aquí en el concesionario que vamos a bajar los controles y nueve y vamos a darle enter verdad nuestro propio remolque para llevar gran variedad de mercancías que le damos en aceptar trabajo y listo vámonos por nuestra carga así que mi amigo deja tu like y comparte porque esto se está poniendo bien bueno vamos a ir por la carga del helicóptero vamos a darle entrar verdad así que vamos a esperar a que nos carguen para que te pueda yo mostrar que está funcionando ahí está esta bonita carga de verdad super super chévere este bonito helicóptero así que ahí está mi amigo así que bueno pues espero que te haya gustado así que te invito a que me regales tu like compartas te suscribes y actives esa campanita para que podamos llegar a más personas están super super chéveres estas cartas así que vamos a quedarnos aquí y hasta aquí vamos a dejar este video así que cuídate bien cuídate mucho y nos vemos en otro video tutorial vamos a ver